Cuando se marea Dolores Cuando se marea Dolores Baila, 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 baila Baila, 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 bailame Esta rumba está gitana Que yo siempre cantaré Pero lo siempre cantaré Pero lo siempre cantaré Esta rumba está gitana Yo que yo siempre cantaré Cuando se marea Dolores 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 Que yo siempre cantaré, pero no siempre cantaré Pero no siempre cantaré Esta rumba caitana, que yo siempre cantaré Que solo vive enamorarte Que solo vive enamorarte Enamoré de esta guitarra Que te sepa que haya bailado Baila, 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 baila Baila, baila, bailame Esta rumba caitana, que yo siempre cantaré Pero no siempre cantaré Pero no siempre cantaré Esta rumba caitana, que yo siempre cantaré Cuando se mare a dolores Cuando se quema el amore Cuando se imba la subela Cuando se imba la botore Cuando se imba la dolores Cuando se imba la dolores Cuando se imba la subela Cuando se imba la botore Baila, 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 bailame, esta rumba ta gitana, que yo siempre cantaré, pero no siempre cantaré. Pero no siempre cantaré, pero no siempre cantaré, pero no siempre cantaré, esta rumba ta gitana, que yo siempre cantaré. ¡Hitmania! Club Dance Sounds mixed by Ranucci and Palooza. Rubiendo la corriente, bochichorro y atarraya, la canoa de bareque para llegar a la playa. Rubiendo la corriente, bochichorro y atarraya, la canoa de bareque para llegar a la playa. Habla con la luna, habla con la playa. No tiene fortuna, solo su atarraya. Habla con la luna, habla con la playa. No tiene fortuna, solo su atarraya. No tiene fortuna, solo su atarraya. Habla con la luna, habla con la playa. No tiene fortuna, solo su atarraya. 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 No viene por tu lado, no te va a rayar 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 No te va a rayar